Así es, abogadísima, Pablo Gerardo Matamoros Trejo, televidente de Diablo, como habla Televisión Digital. Estamos aquí, Pablo Gerardo, aquí en la vía navideña en San Pedro Sula. La verdad que ya se está poniendo bueno el ambiente, Pablo Gerardo, ya es para que vengan muchos sanpedranos a disfrutar. Ya ha dejado de llover, ya el clima está rico, sabroso, delicioso, y al ritmo del grupo musical La Banda Ibanés con la Sopa de Frijoles. Al ritmo de la Sopa de Frijoles de La Banda Ibanés. Mire, ya los sanpedranos disfrutando este ambiente, mucha luz, mucho colorido, mucha decoración aquí en San Pedro Sula, en la vía navideña, acá en el sector donde antes era el centro penal sanpedrano. No hay duda que hay ambiente, ya mire, hay ambiente, ya estamos en vivo, en directo. Y mire, aquí se empieza el ambiente, ya mire, ya bailando ya, bailando ya, venga, ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a ver aquí si hablamos con los sanpedranos. Los sanpedranos disfrutando del ambiente, ¿qué tal? ¿Le parece la vía navideña? No, pues todo está bonito por acá. Está bonito, ¿verdad? Excelente. Que mejor con La Banda Ibanés, ¿verdad? Claro, claro, aquí estamos, siempre. Sí. Gracias, gracias. Hay que invitar a la gente que venga, que está rico el clima, sabroso, agradable, San Pedro Sula. Claro, hay que invitar a la gente para que venga acá a este ambiente navideño. Está muy bonito por acá, hay que invitar a todos. Gracias. Vamos a seguir aquí, Pablo Gerardo, hablando con los sanpedranos, las sanpedranas aquí, en este ambiente agradable aquí. Miren aquí estas doñas, miren, este par de señoras aquí, aquí están disfrutando con la Banda Ibanés. La vía navideña, ¿verdad? ¿Qué tal? Disfrutando. Aquí disfrutando. ¿Qué te gusta el ambiente? Está muy bonito. ¿De dónde viene? La ceiba. ¿La ceiba? La ceiba. ¿Y usted, señora? Sí. La domina. ¿De dónde? Estados Unidos. De Estados Unidos viene ella. Bueno, caballero, se ha venido con su hija a disfrutar aquí el ambiente. Bueno, es parte del ambiente, Pablo Gerardo, miren, aquí la banda, se espera que llegue más público. Que venga más, porque ya está el ambiente, ya se empieza a calentar el ambiente aquí. Ajá, usted quiere hablar, venga. ¿Qué tal, cómo está? Bien. ¿Disfrutando la banda Ibanés? Sí. ¿La vía navideña? Sí. ¿Le gusta cómo está el ambiente, mamá? Sí. ¿De dónde es? De barrio Medina. De barrio Medina. Correcto, sí, vale la pena venir. ¿Habla con ella? Sí. La dama, hola, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Disfrutando? Disfrutando, miren, con mi niña. ¿De qué lugar viene? De aquí, de San Pedro. De San Pedro Sula. Bueno, ese es el ambiente, Pablo Gerardo, televidente, diablo, como habla la televisión digital. Ambiente rico, agradable, que se disfruta aquí la vía navideña de San Pedro Sula. Hoy con el ritmo, con el mejor ritmo, con la mejor música de la banda Ibanés. Es uno de los prestigiosos grupos musicales de San Pedro Sula. Desde este sector, Pablo Gerardo, Matamoros, en este ambiente en todo el país. Desde la vía navideña, ubicada donde está el centro sanpedrano, alegre los sanpedranos ya. Como usted dice, Pablo Gerardo, en moda navidad, disfrutando de este ambiente rico, sabroso y pegajoso. Desde este sector, presencia informativa y noticiosa. En los estudios a esta hora de la noche.